¿Cómo sabrán que la amas? ¿Cómo verá tu amor? ¿Cómo sabrán que la amas? ¿Cómo le muestras cariño? ¿Cómo sabrán que en verdad la amas? ¿Cómo le muestras cariño? ¿Cómo sabrán que en verdad la amas? ¿Es suficiente que a quien amas es por el color? ¿Cómo sabrán que la amas? ¿Cómo sabrán que la amas? ¿Cómo sabrán que la amas? ¿Cómo sabrán que la amas es por el color? ¿Cómo sabrán que la amas? ¿Cómo sabrán que la amas? ¿Qué es tu amor? Tu amor refirma tu mente Pues que ya no es mi gente Que si te vistes, te sentí Y que no te voy a amar Todos quieren un amor En un final de tiempo Todos quieren que su amor Sea el mejor En un final de tiempo Y que no es mi gente Que no es mi gente Todos quieren un amor En un final de tiempo Y que no es mi gente A un baile de mi vida Todo pasa para ti Una canción Oh, 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 oh De la llana de la manera Su cereza me hará Y tú sabrás 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 Que es una canción Y tú sabrás Que es verdad Tu amor Porque así Viste a ver color Que cuando Hizo Si me ha salido Y vos Esa es una canción Su corazón es tuyo, y por siempre lo serás Y tú sabrás, y tú sabrás 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 ¡Gracias! 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 Ven princesa y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo Podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida Un mundo ideal que nunca pude imaginar Donde ya comprendí que junto a ti El mundo es un lugar para soñar Fabulosa visión, sentimiento divino Voy volando contigo hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal, un mundo ideal, un mundo ideal Concediendo al viento, soy como una feliz luz que lejos va Y nunca ya podrás volver Un mundo ideal, un horizonte a descubrir Un mundo para mí, para los dos Déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Para nosotros, para ti Para nosotros, para nosotros Consciérdame Consciérdame A donde sueñes A donde sueñes Tú Un mundo ideal Un mundo ideal Que compartir Que compartir Que compartir Que alcanzar Que contemplar Tú Junto a Sigo A Me A A M A